Hola chicas, bienvenida una semana más a mi canal. Mi nombre es Lina García, para las que seáis nuevas por aquí y para todos mis bellezas, que ya me conocéis, que conocéis como me llamo, como se llama el canal y todo. Muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo un haul de cositas chulísimas para las que os gusta todo el mundo del mundillo de la tecnología. Es de la página Banggood y me gusta muchísimo todo lo que me he pedido en esa página. Son cosas chulísimas y creo que os van a encantar. Así que si no te quieres perder este super haul de Banggood, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, hice un pedido y tengo que decir que me ha tardado bastante poco en llegar, tarda menos que otras páginas de venta china online, así que estoy super contenta y son unos cuantos artilugios. Ya tengo aquí la bolsa abierta, me llevo en esta bolsita, bueno me llevo en varios paquetes, pero esta fue la última, lo voy a sacar todo y os lo voy enseñando así poco a poco. Son todo cosas de tecnología para las que os gusten por el tema de vídeos, las que hayáis empezado en YouTube, las que estéis pensando en empezar en YouTube, las que os gusten hacer TikTok, las que os gusta más Instagram, las que os gusta hacer vídeos de maquillaje, para lo que sea. Son cosas super chulas, super útiles y voy a empezar a enseñarlas. Pues lo primero que enseño por ejemplo es esta caja de aquí, todo viene super bien envuelto, super bien para los porrazos, para todo el tema de estos, viene super bien. Y son cositas todo, lo que ya he dicho, de tecnología para la cámara, para los que os gusten, todo este temilla. Pues me lo he pedido todo, cosas que me hacían falta para las cámaras, no hace falta que os dedicéis profesionalmente, ni no profesional, como hobby, que os guste, lo que sea. Ahora, me pedí por ejemplo, lo primero es este puñito de aquí, que es un puño normal y corriente, trae aquí el tornillito y aquí para ajustar, lo coge así y es como más bien para agarrar mejor la cámara y como estabilizador. Os lo voy a enseñar como se utiliza. Pues por ejemplo, os presento a mi cámara de blog, que es esta de aquí, es la Alpha 6000, 5100, ya no me acuerdo. Que como le he puesto la funda, que también la pedí, la funda creo que la pedí en Aliexpress hace ya tiempo. Y esto, todas las camaritas tienen justo abajo un tornillo, pues para que la enganche al trípode, para que la enganche donde tú quieras. Así. La ruletita sirve para ajustar mejor todo, para que se quede el tornillo mejor ajustado. Y es un puño, que tanto para, pues para bloguearte viene bien, o para hacer imágenes, vamos a poner que estéis grabando, yo que sé, decoración de vuestra casa o cualquier cosa. Pues no es lo mismo llevar la cámara de aquí, que siempre el pulso te vibra más, que llevarlo de tu puñito y vas grabando, lo vas llevando mucho mejor y los movimientos son más firmes. Entonces, pues sirve un poco de estabilizador, porque los estabilizadores, que yo algún día quiero comprarme uno, pues valen 400 y pico euros. Y esto creo que me ha salido en torno a los 5 o 6 euros, así que está genial, genial. Así que para todas las que os gusten estas cositas, lo recomiendo mucho. Lo voy a quitar de aquí, para si ahora tengo que enseñar otra cosita, pues ir enseñando. Y eso ya os digo, que todas las cámaras traen ahí el tornillito y el aplique pues va ahí puesto. Está genial, genial, genial y súper baratito. Todos los links de lo que he comprado, por si os interesa o alguna os mola este mundillo y estos temas, lo voy a dejar todo linkeado en la cajita de información. Y deciros que en esta página, a partir de 44 euros creo que es, los envíos son totalmente gratuitos. Así que está bastante bien. Bien, la segunda cosa que me pedí, que yo utilizo mucho y tengo de repuesto, porque en cualquier momento me quedo sin batería, me quedo sin memoria. Esto sirve tanto para los móviles, para las cámaras, para todo, para acumular fotos, para lo que quieras. Es una tarjeta de memoria, es esta de aquí, a ver. La mini, que sirve para móviles o para cualquier dispositivo. Y si tienes para grande, pues lo metes ahí en el adaptador y te sirve para los dos formatos, para el ordenador y eso. Tiene el adaptador y es de 128 GB. El sitio más barato, o sea, yo la he comprado siempre en MediaMar, en tiendas de informática. Y el sitio más barato, los precios los voy a ir poniendo por pantalla para ponerlo exactamente lo que me ha costado. Y el sitio más barato que he encontrado en tarjetas de memoria. Así que viene genial y os lo aviso por si, porque esto le viene a ver a todo el mundo. Para móviles, para cámaras, para lo que sea. Y está, la verdad es que es genial. Trae esos 128 GB y súper bien, súper bien. Así que la estaré probando y os iré contando qué tal. Pero todas estas cosas, pues mucho más económicas que en otros sitios y mejor. Luego para el chumineo de las fotos, quise pedir esto, que esto lo había visto millones de veces por todos lados. Es súper económico también. Y son varios objetivos que se le enganchan a la cámara, como con una pinza, a la cámara del móvil. Y trae tres objetivos. Uno es efecto como si pillara panorámico, que pillase toda la zona. Efecto lupa, que hasta las cosas pequeñitas las pilla de muy cerca. Y efecto ojo de pez, que hace pues eso, como un efecto de lupa o como si estuviese dentro de una gota de agua. Y la verdad es que los efectos ya los he probado con mi móvil y quedan muy guay, es muy chulo. Esto también, pues eso, muy baratito. Y viene así, vienen las tres cositas, los tres objetivos con sus cierres para que no se manchen. Luego te traes esta bolsita para que los guardes ahí dentro y no se te pierdan también, por si los quieres lleva en el bolso o lo que sea. Y una vez que le montas el objetivo que quieres, se lo montas a la pinzita, que es una pinza normal y corriente. Y esto va enganchado al móvil. Os lo voy a enseñar ahora mismo, os voy a enseñar ahora mismo lo fácil que es. Tengo aquí mi iPhone, ahí es donde tiene la cámara. Y es simplemente coger la pinza y ponérsela en el agujerito de la cámara. Y ya pues no te molesta para nada. Echa tu foto, voy a ver si se ve en la cámara. Ah, sí. ¡Qué molongui! No sé si lo podéis ver. Bueno, ahí lo podéis ver, ¿no? Me veo yo como en efecto metida en una burbuja, metida en una esfera. Y para ciertas fotos de Instagram o para redes sociales, pues creo que es un efecto muy guay. Tienes los tres objetivos diferentes y queda muy cookie para darle otro aire a tu foto. Así que por el precio que tenía y todo, quería probar. Y me parece una opción chulísima para jugar, para pasar un rato y para hacer fotos diferentes y divertidas. Así que lo recomiendo muchísimo. Otra cosa que me encantó, me encantó cuando me llegó, no creía que fuese... Bueno, vienen estas cajitas que lo estoy sacando ya. Vienen estas cajitas, es así de pequeño. Y estoy viendo porque tiene el libro de instrucciones y trae el cablecito del cargador. Que esto diréis, ¿y esto qué es? Miráis que pequeñito, esto lo puedes echar en el bolso, lo puedes llevar donde tú quieras. Y es un trípode para fotos, tanto para cámara como para móvil. Y mirad qué gracia porque trae aquí este mando como a distancia, que tú lo sacas. Lo quitas de ahí. Esto es lo que tú tienes que cargar a USB. Lo cargas, que yo ya lo tengo cargadito. Y mirad cómo mola. O sea, tú esto lo vamos a abrir. Lo pones donde quieras grabar o echar fotos, lo que sea. Y tú con tu mando a distancia, pues pulsa y empiezas a grabar o capturar fotos. O sea que está genial, mirad qué pequeñito. Y va echándote tus fotos con el trípode. Y el trípode, pues mirad, es así de pequeño. Bueno, le voy a poner el mando, que no lo pierda. Así. Y empezamos a desplegar. Tanto puedes ponerle aquí el móvil. Lo pillas ahí el teléfono, así, para grabar así, así como quieras. O también pues tiene el mismo tornicillo este para enganchárselo a las cámaras. Y luego la más gracia es que sigues tirando, y sigues tirando, y sigues tirando. Y al final, pues de aquí le abren las pestañitas, y esto se abre, y sigues tirando, y sigues tirando, y sigues tirando. Y se convierte, bueno, veis ahí las tres patitas, pues en un trípode, que tendrá un metro y algo. No sé si ahí lo podéis apreciar. Un metro y pico, lo puedes poner encima de una mesa, lo puedes poner en el suelo, y pues te grabas o te echas la foto con tu mandito, que se lo coges por aquí. Te puedes ir con tu amigo lejos, con quien tú quieras, le das a tu mando y te haces tus capturas de fotos. Y no necesita nadie que te esté echando la foto, te las puedes echar tú misma. Así que a mí me viene genial, y yo creo que a cualquiera, para cumpleaños, para eventos, para cualquier cosa, pues para tenerlo en tu casa, está genial. Y esto también de precio estaba súper, súper económico. Que me pedí estas cositas porque... Y luego mirad, es que simplemente, pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro, y tan chiquitillo como esto. Es que estoy encantada de la vida, me encanta. Así que esta ha sido otra compraza que me gusta muchísimo. Más cositas, voy a dejar la joya de la corona para el final. Más cositas, mirad qué bolsa tan pequeñita. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Pues mirad, para las que empecéis en YouTube, para las que empecéis con TikTok, para todo eso, mirad qué pequeñito. Este sí es un trípode, trípode. Está genial porque te trae el accesorio para enganchar al móvil o el tornillito para la cámara. Luego trae aquí un estabilizador de agüita para que veas si está la cámara bien posicionada. Luego trae su mandito para, pues eso, para ponerla. Y voy a abrir solo una pata, pero mirad todo lo que estira. Es telescópica y pues eso se le abren las tres patitas. No las voy a abrir las tres, pero para que os hagáis una idea. Y sacas tu trípode en cualquier parte, no pesa absolutamente nada. Lo pliegas así de simple y así de sencillo. Y lo metes en tu bolsita y te lo llevas. No te ocupa nada, no pesa nada. Y está genial pues para fotografía, para vídeo, para lo que sea. La metes así en su bolsillita y también salía muy económico. Y para formato viaje, que no tienes que llevar el trípode grande, las cosas grandes. Pues está genial y mirad qué chiquitito. Así que lo recomiendo también muchísimo. Y para finalizar, la joya de la corona. Me preguntáis muchísimo que qué aro de luz utilizo. Y para finalizar, he dejado la joya de la corona. Y es eso, que pedí un aro de luz. No me gustaba, me hacía como la cara naranja, muy fea. Y lo devolví. En Amazon la devolución es súper bien. Y pedí el otro modelo que estaba entre los dos. Y pedí primero el malo. Y luego ya pedí este, que este me encanta. El que tengo ahora mismo que estoy grabando. Pero este, es que mirad qué monada. Si me voy al pueblo a grabar. Si me voy, yo que sea, donde sea, te va a la playa. Mirad qué chiquitillo. Y es que es muy gracioso. Estas son las patas del trípode. Y ahora mirad qué aro de luz. Más monada. O sea, es que es súper mono. Voy a ver si lo puedo enseñar. Encendido. Te trae... Mirad qué chiquitillo, qué bonito. Te trae puerto USB y las potencias de luz. Más o menos apagar y encender. Y también creo que para amarillo o blanco. O sea, viene súper completo. Y luego, ¿qué te trae? Pues te trae el libro de instrucciones. Te trae el accesorio para enganchar el móvil. Y la varilla es... A ver si la puedo sacar. Trae para enganchar el móvil. Y la varilla esta es articulable para que lo pongas para abajo, para que lo pongas para arriba, para que lo pongas como tú quieras. Luego te trae el mando a distancia. Lo mismo, para que empecéis a grabar y a echar la foto a distancia. Y no tengáis que estar dándole al botón. Y te trae pues el agarre también para cámara normal. Lo que os he dicho del enganchito. Total, que vosotros montáis. Os lo voy a montar ahora mismo. Y voy a ver si lo puedo encender. Mira si tengo aquí adaptado de USB. Porque esto lo pongo en mi mesa del ordenador. Y lo pongo en el USB del ordenador. Y se enciende ahí mismo. Mirad que cosa más bonita. Esto es para mesas de maquillaje. Con su trípode. Lo pones en tu mesa. Y ya no te hace falta ni el pedazo de aparato. Ni tanta cosa. Así que os lo voy a enseñar ahora mismo. A ver si puedo. Aquí. Ya voy mi amor. Un segundo. Un segundo corazón. Ya voy a ir a comer uvas contigo. ¿Vale? ¿Vale? Ya se ha encendido el mando. Y ahora veréis qué cosa más cookie. ¿Qué cosa más bonita? Le voy a dar más intensidad. No sé si se apreciará ahí, pero... Le voy aumentando, 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 aumentando. Aumentando. Y esto... ¿Veis? Ahora cambié a amarilla. No sé si aprecias. Ahora más blanca. Amarilla. Y blanca. Ahí creo que no se aprecia, pero tiene una luz como más amarillenta. Y otra más blanca. Y mirad la diferencia de que, pues, está sin luz, te está maquillando. Para tu propio tocador. Para si haces vídeos de maquillaje para Instagram. Yo qué sé. Para cualquier cosa. Y... Pues así te está maquillando, te está viendo así. Pero es que luego te pones tu aro así enfrente. Y es que mirad lo que cambia. A ver si así apreciáis lo del amarillo y el blanco. Así está en amarillo. Y así está en blanca. Te da como otro toque a la cara. Me encanta. Es una monada. Es puro amor. Así que si me voy al pueblo este verano, me voy a la playa, me voy a donde sea, os llevo conmigo. Y os puedo grabar vídeos a todos lados. Así que estoy súper, súper encantada con este artilugio que han inventado. Y es que mirad lo de esa rosca y es que te ocupa nadie menos. Mirad qué chiquitillo. Que esto en cualquier bolsa, en cualquier... Es que mirad qué chico, qué cookie. Está chulísimo. Y ese tiene un precio de... Creo que eso era lo más caro que pedí. Y tenía un precio de 22 euros. De todas formas lo voy a dejar tú por pantalla y todo linkeado en la cajita de información. Pero eso era lo más caro y eran unos 22 euros. Y merece muchísimo la pena. Y ya está chicas. Esto es lo que os he enseñado de tecnología. Son cosas que a mí me encantan. Porque me gusta todo este mundo muchísimo. Y entonces pues son cositas que tenía ganas de tener. Y pues lo he traído en este haul. Espero que os haya gustado. Si es así, déjame dedito arriba. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas que el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo. Y ya habéis visto los artículos que yo utilizo para grabar mis vídeos de YouTube y para grabar mis cositas. Y que ya está chicas. Hasta aquí el vídeo. Y que nos vemos muy pronto en el siguiente. Que os quiero mucho, muchísimo. Y cuidaros. ¡Chao!